hola qué tal bienvenido al canal de recetas likes y healthy de dieta salud nutrición yo soy marisa tolcuato especialista en nutrición y en este vídeo vamos a preparar una receta de un helado riquísimo y súper sano para que no lo podamos comer total y absolutamente sin ningún tipo de remordimiento ni de cargo de conciencia aproximadamente el helado entero tendrá una 80 90 calorías toda la cantidad de helado que vamos a preparar qué ingredientes tenemos pues en nuestro caso otra bomba de fibra vitaminas y antioxidantes yo tengo 600 gramos de fruta congelada limpia que en mi caso son frutos rojos y fresas pero podéis usar la fruta que queráis un plátano serían 100 gramos de plátano y aquí tengo preparado aproximadamente 50 mililitros de leche desnatada no es que lo vayamos a utilizar entera la leche lo vamos a ir utilizando conforme vamos viendo la cremosidad de nuestro helado muy bien pues con estos ingredientes lo primero que vamos a hacer congelar nuestro plátano volvemos muy bien pues ya tenemos nuestro plátano congelado como ya os digo son 100 gramos de plátano lo vamos a cortar y lo vamos a introducir en la batidora vamos a añadir el resto de frutas que como digo podemos hacerlo con cualquier fruta que nos guste muy bien en principio no vamos a añadirle edulcorante pero lo vamos a ir probando de acuerdo yo os propongo que vayamos probando el helado a medida lo que lo vamos batiendo vamos a añadirle al principio unos 10 mililitros de leche desnatada y vamos a empezar a triturar muy bien pues nuestro helado si es cierto que hay que avisar que tenemos que estar pendiente de la batidora de vaso porque tenemos que ir ayudándonos parándola bajando las frutas congeladas y ayudándola un poquito a que a que vaya a que vayan a que vaya batiendo porque le cuesta trabajo al estar las frutas congeladas pero vamos que después de unos 5 o 6 minutos mirad qué pinta hemos necesitado los 50 gramos de los 50 mililitros de leche desnatada y mirad vamos a ver qué textura con qué textura sale nuestro helado anda mira qué buena pinta muy bien pues esto si lo queremos más cuajado pues deberíamos de meterlo un poco en el congelador esto así tiene textura de sorbete pues chicos y chicas si queréis este verano comer helado sin ningún tipo de remordimiento aquí tenéis esta receta a base solo y exclusivamente de fruta y con 50 mililitros de leche desnatada apta para todos los públicos o sea que por la tarde nos podemos tomar un helado con nuestras frutas favoritas congeladas eso sí y nada no olvidéis darle like al vídeo suscribiros y compartir y ahora este lado que no le he tenido que poner ningún tipo de edulcorante me lo como yo gracias y hasta luego